Para comenzar mi antadura universitaria después de 18, perdón, 19 años de infernal instituto. Nunca me he considerado un tipo social, más bien lo contrario. Soy bastante solitario y pesimista. La primera impresión, bueno, mi compañero no estaba, pero me dejó una entrañable nota de bienvenida. Lo primero que hice fue cortarme el pelo, como símbolo del cambio que pretendía llevar a cabo. Enseguida todo se convirtió en algo muy rutinario. Me levantaba, comía, me hacía el amor. Me levantaba, comía, me... Hasta que un día llegó mi compañero. Este entrañable canario llegó a la tercera semana de clases. Nunca me contó dónde estuvo esos días. Y bueno, no era especialmente conocido por su amabilidad. Buenas, soy Carlos, tu nuevo compañero de la habitación. ¿Todo bien? Oye, ¿eso es un porro? No, si quieres no. Yo no sé si dejan aquí fumar de eso, eh. Tío, eres un poco brindado. Tú fuma. ¿Yo? Bueno, a veces con los colegas, ¿sabes? Pues fumamos unos canotillos, así. Tiene pinta, eh. ¿Me quieres dar una calada o qué? No, no, no. Estoy... ¿Dale una calada, hombre? No, estoy tocadillo de la garganta. Vamos, anda, haz una calada. No, no, en serio. ¿Qué? ¿Que das una calada, coño? Joder. Pero de algún modo, conectamos. Era un trío amoroso en el que estábamos él, yo y... Mary, como nos gustaba llamarla. Por culpa o gracias a Mary, dejé de ir a clase por completo. Pero comencé a leer y a culturizarme por mi cuenta. Leía a Marx, Nietzsche, a Dostoyevsky. Y comencé a ver que el mundo estaba podrido. Que el hombre es malo por naturaleza. Que vivimos en una sociedad de muerte, consumista y egoísta. Lo observé en mi ámbito. En pequeñas y sutiles cosas. Y... no tan sutiles. Yo seguía con mi fase de experimentación. Me di cuenta que mis amigos o compañeros eran simples objetos a los cuales utilizaba para salir del sinsentido que es esta vida. Tenían sueños de amor, de amistad, de felicidad. Sencillamente tenían ganas de vivir. Pobres. Pero este es el momento en el que todo cambió. ¿Sí? ¿Cómo? Vale, vale. Esa llamada me dejó frío, sin aliento. Nunca pensé que algo así podría sucederme. Y, sinceramente, no se me ocurría otra salida. Fui a suicidarme. Había defraudado a todos mis seres queridos. No sabía cómo enfrentarme a esta situación. La vida es un completo sinsentido. Iba a suicidarme. Lo juro. Pero en el último momento... No pude hacerlo. No pude hacerlo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Que son las 12 y 44, tío. ¿Y qué? ¿Y qué? Va a pasar algo muy gordo, tío. Le ha liado mucho. Carlos, soy tu madre. El sábado, a la una menos cuarto, voy a verte. Vamos a hablar tú y yo. Hola, mamá. ¡Todas! ¡Has suspendido todas! ¡Te voy a quitar toda la tontería de la cabeza! ¡Mamá, ah! ¡Au! ¡No corras, cobarde! ¡Que siempre has sido un cobarde! ¡Como tu padre! Ya está.